WIAC 740 presenta Delviz Grisel y Compañía. Hola, soy Delviz Grisel Ortiz y doy la bienvenida a esta edición de Delviz Grisel y Compañía. Hoy hablamos ballet, ballet y hablamos teatro también. Como ustedes saben, porque cuidado que ha sido un tema sonado que yo, sinceramente, cuando lo vi aparecer en escena, no pensé, sinceramente se los digo, no pensé que iba a tener las repercusiones tan altas, el volumen tan alto que realmente ha tenido en todos los medios en Puerto Rico, este natimuerto, porque ya está retirado el proyecto de la legisladora María de Lourdes Ramos, para un poco controlar todo lo que, tampoco no, para controlar del todo lo que es el ballet. Y entonces, obviamente yo dejé pasar un rato porque vi que la conversación era tan álgida en la mayoría de los medios, la molestia realmente ha sido bien grande. Y ahora que ya el proyecto ha sido retirado, bueno, el proyecto fue retirado, pues ya se retiró, no tenemos que entrar necesariamente a conversar sobre un proyecto que no va a ser. Pero lo que sí creo que tenemos que conversar, y por eso he invitado, tengo este panel de cuatro personas, se me fue una, éramos cinco, pero se me fue una persona, se me fue del panel. Y sinceramente pienso que después de haber ido, después de ella haber retirado el proyecto, pues me parece que es importante conversar sobre lo que es el problema y realmente cuáles son las alternativas que las personas que viven el problema piensan que se puede resolver. Porque una cosa es tú decir, pues mira, hazme ese proyecto allí y que se le ocurra a cada cosa a gente que no vive, que no vive el problema. Así que en la mañana de hoy voy a estar conversando con mi queridísima amiga Cordelia González. Cordelia, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar contigo. Sí, no, es una trampa que hace tiempo que no te veía. Exacto. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Bueno, además, Cordelia y yo estudiamos juntas en la universidad. Sí. Y nos queremos mucho. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo, muchísimo. Bueno, y también tengo a dos bailarines, Marena Pérez y Aureo Andino de Mauro Ballet, que es como se llama su compañía de ballet. Y en la línea telefónica tengo a Nichi Arzola, una bailarina también, Nichi, una bailarina de ruta, ¿no? Sí. De toda una vida. Así que les doy la bienvenida para que tengamos esta conversación. Así que, ¿quién quiere empezar a hablar? Vamos a ver. ¿Quién quiere? En lo que yo busco algo que se me había olvidado. ¿Tú quieres empezar? Pues mira, yo voy a decir algo, porque preguntarán si van a hablar de ballet, porque yo estoy aquí. Pero cuando surgió esto, fue como déjà vu para mí, porque los actores venimos luchando con este dilema desde hace muchísimo tiempo. Así que eso explica mi presencia aquí y quisiera aportar e intercambiar, porque me parece que nuestras profesiones, tanto el baile como el teatro y las artes vivas, pues tenemos unas condiciones de trabajo y unas necesidades que no se han atendido todavía. Y gracias por la invitación, Delvis. Así que le cedo la palabra. Y sobre todo, y sobre todo, que nosotros hemos visto a lo largo de nuestras trayectorias cómo han enfrentado las personas de nuestros gremios las dificultades tremendas. Exacto. Por las cuales no han recibido ningún tipo de ayuda. Y nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. Nosotras estuvimos en talleres de histriones con Gilda Navarra, así que podemos decir que nos hemos movido en escenarios. Exacto, nos hemos movido. Así que adelante. Pero espera, espera, espera. Antes de que tú digas nada, es que no quiero que se me olvide, es que Alma Concepción me envió una palabra. Ah, fantástico. Y ustedes saben que Alma Concepción es una prima valerina de toda nuestra vida, un ícono en el ballet puertorriqueño. Y ella me envía los siguientes comentarios, que entonces creo que de estos comentarios de Alma podemos partir. Y Alma dice así. Los recientes hechos que han sido ampliamente difundidos nos brindan una oportunidad para reiterar la necesidad de reflexionar sobre la compleja y al mismo tiempo importante situación laboral de los bailarines. Hemos estado todos de acuerdo en que el arte no se puede regular. Pero pienso y comparto con muchos de los compañeros artistas que no se debe posponer la urgente tarea de asegurar las protecciones que regulen los contratos con un pago justo, plan médico y un retiro digno. Intentamos hacerlo en los años 70 y más recientemente el Colegio de Actores, pero no se ha logrado. Hoy día, una nueva generación de trabajadores de la danza que necesitan defender sus derechos de acuerdo a sus necesidades. Queda en manos suyas presentar sus demandas de condiciones justas a aquellas organizaciones que apoyan las artes con respeto por los derechos laborales y culturales y que promueven criterios y prácticas democratizadoras sobre género, raza y visiones estéticas. Por otra parte, me parece importante estar al corriente de las políticas culturales que establecen los gobiernos alrededor del mundo. Y cito de la UNESCO, esto es una cita, ¿no? La UNESCO llevó a cabo una investigación para encontrar tales soluciones o innovaciones en materia de políticas mediante una encuesta mundial que inició en el 2018. Se pide a los gobiernos que introduzcan políticas de medidas que mejoren las condiciones de empleo, de trabajo y de vida de los artistas, especialmente para contrarrestar los efectos perjudiciales de las nuevas tecnologías. Entonces, reconozcan la dimensión internacional de su labor y faciliten a todos los artistas y creadores los medios posibles para la libre circulación internacional. Les permitan ejercer su profesión sin censura ni discriminación de género. Les reitero, mi escucha atenta de los avances de la situación laboral de los bailarines. Esas son las palabras de Alma Concepción. Muy acertada. Así que, ahora sí, Aureo. Bueno, primero, como bailarín de ballet, debo hacer la aclaración que hemos estado usando el término ballet, pero realmente no nos referimos a la danza como tal. El ballet es solamente un género dentro de millares de géneros y que esta problemática viene a raíz... Es un proyecto que nos cubría a todos y que nos debe cubrir a todos y la problemática la compartimos todos los profesionales del movimiento, por así decirlo, que no solamente bailarines de ballet, sino que incluye la gente que hace hip-hop, la gente que hace circo, que muchas personas no piensan en los cirquenses como bailarines, pero sí, los cubren y tienen las mismas necesidades, pasan las mismas vicisitudes y tienen las mismas dificultades para conseguir trabajo, para la seguridad en el empleo, para las condiciones de trabajo. Para uno de los problemas que trataba de exponer esta problemática, el reemplazo del talento local con un reemplazo extranjero, cuando aquí hay talento y de momento se va a hacer un espectáculo y traen importados a todos los bailarines y los de aquí se quedan mirando para el lado y dicen, yo pude haber hecho ese show, pero no había espacio para mí. O si me contratan como local, me pagan la mitad de al que trajeron de afuera, que le pagan el doble y está haciendo exactamente el mismo trabajo. Ese es el tipo de problemática que los bailarines necesitamos buscar soluciones creativas pero que no creemos que la colegiación y la certificación es la solución adecuada porque no se debe imponer una reglamentación a lo que es el proceso creativo. Sobre todo una reglamentación rígida, ¿no? Sí. A mí no me dejen hablar porque yo me quedo con el programa. Te vas a quedar, te vas a quedar. Adelante. Me voy a hacer un poquito para acá porque estamos por Facebook por esa camarita y si está muy lejos de mí no se ven. Échate un poquito para acá, cordial. Básicamente todos estamos en la misma página. Eso también era lo que quería exponer, ¿verdad? Que mencionó mi esposo. Que nosotros somos bailarines de ballet pero afecta a todo tipo de danza. Realmente aparte, ¿verdad? De lo que él está hablando de los extranjeros, que eso nos afecta muchísimo en términos de nuestro trabajo. Y no estamos en contra de que vengan artistas de afuera. Nos encanta que vengan artistas de afuera. Todo el mundo aprende de todo el mundo. O sea, hay cosas que, ¿verdad? Cuando vienen de afuera uno aprende cosas de afuera que después tú puedes aplicar a tu misma carrera. Pero aparte de eso, ¿verdad? Un punto que se revolcó, ¿verdad? Es eso de los planes de retiro, el seguro médico. Eso es algo que yo puedo decir como nosotros dueños de compañía que a mí me encantaría poderle ofrecer eso a mis bailarines, poderles ofrecer un plan de retiro, poderles ofrecerle un buen plan médico. Pero la realidad es que mientras no tengamos apoyo de diferentes entidades para conseguir fondos, para tú poderle pagar un buen salario a tus bailarines, conseguirle todas esas cosas, pues entonces uno se siente que está como contra la espada y la pared porque yo quisiera darle la vida y darle todo, pero si no importa cuántas propuestas una ponga, o nos cuesta... Como dueño de compañía tienes que escoger, o le doy un salario digno o le puedo pagar el plan médico. No puedo hacer las dos cosas porque el dinero que entra a la compañía no da nada para eso. Y a veces no puedo hacer ninguna de las dos. Vamos a escuchar, porque te voy a acoger a ti cuando vengamos de la pausa. Quiero escuchar a Michi, que está en la línea telefónica. Michi, ¿tus pensamientos sobre esto? ¿Cómo no? ¿Ahora mismo o después de la pausa? No, ahora no. Acordevia es que la voy a poner después de la pausa. Ah, vale, vale. Sí, estoy totalmente de acuerdo con los compañeros. Yo entiendo que sí, nuestra comunidad, nuestro gremio, es un poco más complejo de lo que mucha gente piensa. Y como ahora está mencionando Marena, en términos de las compañías que ya están formalizadas, que son compañías que emplean o que contratan bailarines, eso es un nicho, pero también está la situación de aquellas bailarines que son bailarines independientes, como es mi caso, que no pertenezco a ninguna compañía per se. Y también hay una situación de beneficios y de condiciones laborales, de paga justa, de cuestiones de salud, o sea, que también hay que atender, que son, ¿verdad?, como caminos más o menos paralelos, pero a la misma vez tienen sus peculiaridades. Y entonces hay que buscar la manera de atender estos asuntos que realmente nos atañen a todos. O sea, yo creo que se puede, y yo creo que hay otros modelos fuera de Puerto Rico que podemos quizás mirar y de alguna manera criollizar y traerlos acá a nuestra realidad. Así que definitivamente yo creo que sí se puede, y estoy en concuerdo, y creo que la mayoría de las personas que fueron a la convocatoria están en ese plano de que no estamos necesariamente buscando ningún tipo de regulación. Y sí, apoyo del gobierno, pero no desde ese espacio de leyes o de regulaciones que nos restringan, como ya acaban de mencionar. Así que esa definitivamente es mi postura y entiendo que es la inmensa mayoría, ¿verdad?, de las personas que componen nuestro gremio. Muy bien. Pues ahora voy a adelantar la pausa porque no quiero, estoy muy cerca de la pausa y no quiero interrumpir las palabras de Cordelia. Así que regresamos de inmediato. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos, toda la familia. Y es emocionante ver con el palpitar de los años lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Jugando, pasando la super y siempre pensando en cuando seamos grandes. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorrico.org. Conoce Guaynabo Radiology, el centro de imágenes líder en tecnología y accesibilidad en Puerto Rico, en el Professional Hospital de Guaynabo, donde le garantizamos resultados rápidos y precisos para su tranquilidad. No esperes más, visítanos y experimenta el mejor servicio en diagnóstico por imágenes. Información adicional 939-625-2525 o en nuestra página web www.guaynabo-radiology.com. Guaynabo Radiology, la elección acertada para tu salud. Puerto Rico exige escuchar a los protagonistas de las noticias y a expertos en las diferentes áreas que afectan a la isla, el periodista José Ángel Cordero. Su pasión, dinamismo, experiencia y credibilidad llegan a WIAC y toda su cadena. 7.40 en la mañana, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Si usted nos sintonizó un poco tarde, hoy estoy conversando sobre este último evento que ocurrió con un proyecto que ya se retiró porque generó una controversia tan grande presentado por María de Luz de Ramos y relacionado con regular la danza en Puerto Rico. Ahora estamos en ese, estamos en el velorio. Estamos en el velorio del muerto, hablando de lo que fue la vida del muerto y de realmente qué es lo que puede ocurrir de aquí en adelante cuando ya el muerto haya sido enterrado y esté desaparecido. Y me acompañan en el día de hoy Marina Pérez, Aureo Andino, Cordelia González y Michi Arzola. Y ahora quiero escuchar las palabras. Pues fíjate, es el velorio pero hay la resurrección después y este puede ser el punto de partida. Pero no puede resucitar el muerto. No, no, ese muerto no. Ese muerto no puede resucitar porque estaba completamente errado. Yo creo que ahí mezclaron la gimnasia con la magnesia y voy a explicarme. Tú no puedes regular un arte viva. Tú no puedes regular la expresión artística, la creatividad. Pero sí tú puedes y en mi opinión debes regular las condiciones de trabajo. Y por eso es que podemos hablar los actores, los bailarines. Y como tú bien señalas, nosotros tenemos una gama de expresiones. Los performeros, los que hacen circo, todos tenemos un tema común y es que nosotros se debe respetar el derecho a trabajar bajo unas condiciones de trabajo que sean razonables y atemperadas a la realidad. Ya hoy día nosotros necesitamos, es que el tema tiene tantas vertientes porque, por ejemplo, ustedes arrancaron hablando de la situación de que traen personas de afuera a trabajar aquí y desplazan a los trabajadores puertorriqueños. Yo creo que uno de los problemas grandes ha sido que cuando hemos tratado de unirnos no hemos logrado el que haya esa fuerza en la unión. Y eso es lo único que nos puede ayudar a nosotros a exigir una serie de cosas. Si nos vamos a otros países... Pero pero decimos exigir, exigirle a quién. ¿Es el gobierno quién deberá hacer esto? No, 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 porque es una combinación. Sería una combinación. O sea, primero uno tendría que reunirse los diferentes gremios de las artes, vamos a llamarlos las artes representativas, las artes vivas, y somos diferentes medios, diferentes gremios que nos expresamos de manera diferente, de una forma creativa. Pero entonces nos tenemos que reunir y establecer unas condiciones de trabajo que tengan que ver con el mercado en Puerto Rico. Porque uno de los errores ha sido que se han tratado de imitar modelos de uniones, no colegiaciones, porque eso es otra cosa aparte. Yo no creo que un colegio pueda regular condiciones de trabajo, pero una unión sí. Y si tú no creas una unión que responda a las necesidades del mercado de Puerto Rico, pues no puedes echar para adelante. O sea, con los actores se trató de imitar o seguir, como ahora todavía se siguen las pautas de la unión norteamericana de actores, por ejemplo, vamos a decir, en cine. Y no funcionan porque las condiciones de trabajo de Estados Unidos son diferentes a las que hay aquí. Entonces, ¿qué sucede? Si tú vas a otros modelos, como los hay en México, como los hay en España, etc., una de las primeras cosas que se protege es el mercado nacional. O sea, en México tú no puedes ir y decir, ok, yo soy actriz y voy a trabajar. Y no los mexicanos cuidan y protegen sus artistas. Y en España también. O sea, pues, nos tenemos que reunir todos y definir cuáles son las cosas que necesitamos poner claramente para que empecemos a caminar en la dirección correcta. En términos de condiciones de trabajo, hay que establecer por gremio y por necesidad, porque las necesidades de los bailarines son diferentes a las de los actores, o los que hacen circo o los que están en otras cosas. Y hay que establecer esas condiciones de trabajo. Como tú bien dices, ok, ¿quién es responsable de hacer eso? Nosotros somos responsables de hacer eso. Esos parámetros los tenemos que establecer nosotros. ¿Seguro? Porque somos los que sabemos qué es lo que nos afecta, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que educarnos. Por ejemplo, yo siempre que me enfrento a un trabajo, yo exijo un contrato. O sea, en un contrato tú tienes que vertir todas esas necesidades que tú tienes. Y aquí hay productores, hay agencias de publicidad, etcétera, etcétera, que obviamente van a tirar para su lado. Ustedes están en una posición muy interesante porque son bailarines, pero son productores. Uno tiene que negociar con el productor unas condiciones de trabajo que sean balanceadas para ambas partes, pero que se respeten y se exijan las necesidades que son. Pero es un problema que tiene muchas, muchas vertientes y muchas fases que hay que realmente. Y una de las cosas más importantes es la unión. Yo creo que aquí los actores, y voy a hablar sinceramente por la experiencia que he tenido acá en Puerto Rico, nunca nos hemos unido. Cada cual tira para su lado. Eso es parte del problema. Es terrible, es terrible. Y a veces uno trata y uno se siente, y me ha pasado a mí, ante una, miren, por favor, vamos a pedir tal cantidad. No bajemos de eso porque nos aseguramos. Y entonces va la próxima y dice, no, acepto una cantidad por debajo. Así no podemos, no podemos. Así no podemos mejorar. No, no se puede. Y sabes por qué es tan importante en estos tiempos? Porque tenemos algo que se llama Artificial Intelligence, que viene por ahí y se va a quedar con el canto. Si no, pregúntale a Scarlett. No, y por eso fue la... Pregúntale a Scarlett Johansson. Sí, hay que... Es la primera damnificada con el AI. Sí, y es algo que tal vez no se ve ahora mismo y tal vez los bailarines no lo piensan, pero sí, visualmente también se están haciendo cosas y, por ejemplo, Michi sabe de esto. Michi hace muchas cosas online, en las redes sociales, y es algo que es parte de lo que hay que considerar porque muchas personas viven de eso y monetizan de eso. O sea, son muchos los niveles que... Vamos a escuchar a Michi. Sí, vamos a ver. Sí, quiero decir al respecto. Adelante, Michi. Es que voy a comentar algo de los contratos porque trae ese tema y es bien importante, sobre todo para aquellas como yo, como te mencionaba, que somos artistas independientes. Es bien raro que nosotros trabajemos con un contrato. O sea, ahora mismo, los últimos trabajos que yo he realizado, yo te puedo decir que el 80% de ellos han sido con contratos verbales. O sea, un acuerdo que tú me vas a pagar tanto, yo te voy a dar tanto, y no hay contratos firmados. Pero, perdóname que te pregunte, Michi, ¿por qué? Michi, ¿por qué ustedes no iban? Pues ahora estamos exigiéndolo, ¿verdad? Porque un poco se ha despertado esa necesidad. Y muchas veces, muchos de los que bailan y llegan a bailar principalmente comercialmente, no necesariamente han sido educados, ¿verdad? O les han adiestrado, les han explicado. Entonces, es por uso y costumbre por muchos años de que esto ha sido así. Los productores se llaman, necesitamos eso, o vienen, llaman al coreógrafo. El coreógrafo sí se le da quizás un contrato, pero ese coreógrafo maybe subcontrata o llama a su gente y, mira, vamos a trabajar tanto, no le pagan ensayos, no hay nada. Es simplemente el pago de la función ya. Y eso es algo que ha sido así por años, por desconocimiento. Pero desde hace un tiempito para acá, eso está cambiando. Entonces, les bailarines estamos exigiendo que por lo menos haya un contrato, aunque no sea el mejor, aunque los términos no sean los ideales, por lo menos haya algo escrito. Y hemos ido poco a poco rompiendo ciertas barras en ese sentido. Y eso, por lo menos de mi lado, que también soy educadora y ofrezco clases, trato de ser bien enfática con mis estudiantes y explicarles, mira, quizás no lo has trabajado de esta manera antes, pero es algo que sí se hace, que se puede hacer. No necesitas de ninguna compañía, de nadie. O sea, tú, esto es un acuerdo entre quien te contrata y tú. Entonces, un poco, eso es un tema bien, bien importante y pareciera algo bien básico que lo es, pero mucha gente lo desconoce. Y la mayoría de los bailarines que trabajan, digamos, comercialmente o de manera individual son ahora mismo bastante jóvenes. O sea, tienden a ser bailarines muy jóvenes y no conocen, ¿verdad?, de muchas cosas que se supone que pasen en nuestros entornos laborales. Es muy importante porque de esa manera tú estás legitimizando tu profesión. Tú le estás dando la seriedad que merece tu profesión. Por eso es tan importante. A mí me pasa con actores jóvenes. Uno le dice, mira, tienes que, ah, no, que es que si no me dan el trabajo. Pero por eso digo que es bien importante y nosotros nos podemos unir porque nosotros podemos pedir, tanto los actores como los bailarines, podemos crear tal vez ese grupo grande que se necesita para establecer una serie de cosas para poder empezar. Sobre todo para crear un muro. Exacto. Marina. Sí. Bueno, pues continuando el tema de los contratos, sí, estoy totalmente de acuerdo de que no solamente pasa de que los estudiantes, de que los no bailarines, ¿verdad?, no saben cuál es el procedimiento, sino que también nos encontramos con lo mismo que estabas mencionando ahorita, de que, ok, vamos todos pues a pedir una cantidad de dinero, que esta es la que se supone que sea, porque no nos están pagando ensayos, y entonces pues algo que normalmente a mí me pagarían una cantidad, ¿verdad?, o a Michi por tantos años de experiencia, pues viene un muchacho que no tiene conocimiento y lo hace por 50 dólares. Ah, bueno, pues entonces vamos a cogerlo a él, porque es como de parte y parte, ese, este, aparte del contrato, ¿verdad?, no nos estamos protegiendo entre nosotros mismos como unidad. Yo creo que en parte de, no sé si va a hablar de alguien, perdonen, pero la cuestión de la unión, en este caso, yo creo que ha sido, yo por lo menos nunca había visto nuestra comunidad de la danza tan unida como en esta ocasión. En otras ocasiones se ha intentado también, y me consta que también le ha pasado a los actores, pero en esta ocasión los gastros se alinearon de alguna manera, y esta situación de lo del proyecto de ley y demás ciertamente fue como ese catáctico que dijo todo el mundo, no, esto no puede ser. Y ver tantas personas de tantos sectores de la danza, de géneros y subgéneros de nuestra comunidad, unidas en esta convocatoria que hicimos la semana pasada, y todavía, o sea, aún días después, nosotros hemos seguido recibiendo mensajes de personas, gente que se está poniendo a disposición, personas de afuera de Puerto Rico que son bailarines puertorriqueños, pero que viven fuera, que están bien pendientes de todo lo que está sucediendo aquí, no solamente en Estados Unidos, en España, en Argentina, en México. O sea, esto realmente es un momento bien importante, y no debemos desaprovecharlo, y ciertamente no lo estamos desaprovechándonos, continuamos organizándonos para buscar las herramientas que sean las necesarias y las perfectas para nosotros en este momento, y yo creo que de esa unión que hablaba Cordelia, está ocurriendo, por lo menos dentro de nuestro gremio, sí lo veo, lo estoy sintiendo, lo estamos viendo, y no podemos desaprovechar esta ola porque nunca había pasado, o sea, realmente nunca había pasado, y es importante que nos mantengamos así, unidos, y siempre colaborando y respetando, ¿verdad?, las opiniones de los demás, pero definitivamente esto es algo histórico. Tú sabes que me gustaría, después de la pausa, sé que tienes que tomar una pausa, pero hablar de la diferencia que hay entre un colegio y una unión, porque yo creo que es bien importante tener eso claro para los próximos pasos. Sí, definitivo, y es bien importante entender lo que es la colaboración, y yo creo que, o sea, hay que entender lo que es la colaboración y a dónde lleva la colaboración, porque la realidad, tú mencionabas ahorita, Cordelia, el asunto, eso es algo que lo hemos vivido por muchos años, particularmente en el asunto de las locuciones, o sea, si la persona, tú vas, y sobre todo en eso que es tan competido, que es un trabajo tan competido, si tú estás dispuesto a ir hacia abajo, ¿se va a afectar todo el mundo? Y eso es lo que no entendemos. O sea, tú tienes que estar bien claro y en un espíritu colaborativo en decir, ok, ¿qué es lo mínimo que se puede pedir aquí? Y de ahí no se puede bajar. Pues tú tienes que sostenerlo, porque si tú no lo sostienes, eso no tan solo te va a afectar a ti, va a afectar a todos los demás compañeros tuyos a la hora, y por eso es que esos trabajos, no hay justicia en esos trabajos, porque obviamente todo el mundo está desesperado por hacer algo de dinero, no se entiende, y entonces cada quien tira para su lado sin entender que es mejor la unión, es mejor la colaboración, porque eso es lo que va a hacer que estas otras empresas entiendan que de los artistas no se puede abusar, porque hay mucho abuso, mucho, pero mucho, mucho abuso. Pero vamos a la pausa y regresamos de inmediato. ¡No se retire! En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa, desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla, o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551. The Swer Corporation. En el Hospital del Niño de Puerto Rico, llevamos más de 90 años brindando servicios a nuestros niños, gracias a tu apoyo. Hola, mi nombre es Annette Natter, y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3.000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorrico.org, conócenos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño, que cabe en cualquier corazón. Sociedad Pro Hospital del Niño. Festoff Broadcast Group, anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas, con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía y continuamos esta interesante conversación sobre qué hacer para que las artes vidas, vamos a llamar así, para que las artes vidas, porque ahí incluimos todo y que todo esto se desató en este momento histórico por el baile, porque ha habido en otras instancias los actores y en otras instancias los músicos y en otras instancias muchas cosas. Pero en este momento, como lo hemos tomado desde el ballet, que ha sido la cosa más reciente, queremos continuar con esta conversación en la que comparto con Marina Pérez, con Aureo Andino, con Cordelia González y con Michi Azola. Cordelia, ¿tú querías establecer las diferencias entre unión y colegio? Un colegio, bueno, es mi opinión, obviamente deben haber unas cuestiones legales también, pero por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención del proyecto este de ballet es que hay una mezcolanza de conceptos completamente absurdo, en mi opinión. O sea, un colegio yo creo que puede funcionar para regular ciertas profesiones, tal vez técnicas, por ejemplo, los plomeros, los electricistas, tal vez médicos o abogados que necesitan cumplir con una serie de regulaciones porque tienen que estar al día en certificaciones, en cosas que le exige la misma profesión. Porque si para ella le va la vida incluso a gente. Seguro. Y que tener las certificaciones implica el poder ejercer su profesión. El poder ejercer los abogados, claro, los abogados los rige el Tribunal Supremo, pero de todas formas pues tienen que tener unos créditos de educación continua, los médicos también. Yo prefiero contratar un electricista que esté certificado porque me aseguro que sabe hacer su profesión bien y está certificado para hacerla, etc. Ahora, eso es muy diferente en términos de las artes vivas. Tú no puedes regular la creatividad, la expresión, el arte. O sea, es contrario a la definición de lo que... Al menos decir quién lo puede ejercer. Y quién lo puede ejercer y quién no lo puede ejercer. Por ejemplo, a mí me llamó la atención de que creo que el proyecto de ustedes decía algo de la edad mínima. 18 años. Y qué tú vas a hacer con todos esos niños que hacen espectáculos. Entiendes, es una cosa absurda. Todo va a costumbre. Contra de la ley del Departamento del Trabajo. Hay una ley en el Departamento del Trabajo que indica que un menor de 18 años puede trabajar siguiendo unos parámetros y unos pasos y unos contratos autorizados de los padres y autorizados del Departamento del Trabajo como que está yendo en contra de tus mismas padres. Eso es lo que me prueba a mí de que todos esos embelecos porque son embelecos de proyectos y yo creo que tienen que ver con que estamos muy cerquita a las elecciones. Esos embelecos de proyectos no son pensados, no están bien pensados. Si de verdad tuviesen la... quisieran hacer algo, se reunían con las personas que están trabajando como ustedes, etcétera, etcétera. Ahora, para seguir, no desviarme por ahí, ¿verdad? Y vas a la unión. Sí, porque el colegio, pues mira, un colegio de actores podría funcionar, yo creo que no debe ser compulsorio porque me parece que debe ser, puede que cada cual decida si quiere estar o no en un colegio de actores o de las artes representativas, pero puede ser una institución muy provechosa en términos de dar educación, de dar consejos, guías de cómo se debe proteger la profesión, etcétera. Incluso de buscar trabajo para los actores. no estarás hablando en vez de un colegio de una federación porque el colegio regula, pero la federación provee servicios a... Bueno, lo que pasa es que el colegio puede hacerlo. El colegio lo puede hacer porque el colegio está basado en proveer una serie de guías para proteger cosas que sean de servicios públicos, o sea, que sean, que se puedan ofrecer esos servicios públicos. Ahora, un colegio no te puede hacer el trabajo de la unión de empezar a regular las condiciones de trabajo, por ejemplo, las condiciones de trabajo, unos desembolsos de un productor que te contrate a ti para que te pague porciones para que vayan a tu pensión, a tu seguro médico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que ahí ya tendríamos que ir, y esto son opiniones muy personales mías, por favor, si hay abogados o personas que quieran llamen a Delvis aquí, porque es un tema que tenemos que tener claro esa distinción porque en realidad lo que yo creo que estamos hablando es que necesitamos antes que nada tener unas condiciones de trabajo que se puedan respetar y van a ser diferentes dependiendo del gremio, ¿entiendes? Pero hay puntos en los que converen, ¿no? Exacto. Entonces, yo quiero preguntarle a Aureo, Aureo, ¿qué es lo principal con lo que Cordelia plantea? ¿Qué es lo principal que tú crees que debería hacerse ahora, en este momento? Ya después del muerto. Acuérdate que estamos en el velorio. Yo pienso que... No creo que nadie me diga que no estaba muerto y estaba de parranda. Yo pienso que Michi ha sido muy acertada en hacer esta convocatoria a la unión de los bailarines. Yo creo que no se debe perder el momentum de haber logrado esta conversación que antes no existía dentro de los mismos bailarines, porque los de hip hop y los de folclor y los de clásicos muchas veces no hablábamos de las cosas que necesitábamos juntos. Aprovechar este momentum y crear ese mecanismo que no tiene que ser un mecanismo formal ni de gobierno ni una asociación, no tiene que estar en lápiz y papel, pero sí se debe crear esa conversación y poner en lápiz y papel esos puntos de qué es lo que necesitamos todos en común, qué estamos dispuestos a recibir y qué estamos dispuestos a sacrificar para lograr esto. Porque obviamente van a ver que va a haber un trade-off siempre. Siempre van a decir pues si necesitamos plan médico para todos los bailarines, estamos dispuestos o quienes están dispuestos a, de cada contrato que haga, pues sacar un fondo para un plan médico y que se pueda entonces crear ese fondo para tener, porque obviamente el plan médico no viene de la nada y si decimos ay quiero que me caiga del cielo, que quiero que me caiga del Capitolio, un plan médico, no va a pasar, no nos lo van a tirar. Entonces igual que el retiro tenemos que ver cómo nos organizamos para poder crear esta estructura y decir esto es lo que queremos y esto es lo que necesitamos. Entre el gremio. Entre el gremio. Y fíjate, yo voy a ir un paso más allá y esto, yo creo que si ustedes se organizan de esa forma, a mí me gustaría que los actores retomáramos ese tema porque yo creo que nosotros hemos tirado la toalla y yo creo que es como dice Michi, una coyuntura muy especial porque yo creo que nosotros podemos pedir cosas que son similares, por ejemplo, eso que tú mencionas del plan médico, ¿por qué no se empiezan conversaciones para hacer un fondo para las artes vivas que podamos ya tener un sitio en donde se va a ir aportando para entonces crear? O sea, hay cosas que podemos hacer en conjunto y si lo hacemos en conjunto somos muchos más y podemos empezar a exigir mejores condiciones. Sí, quería hablar un poquito de ese mismo tema porque entiendo que hace falta política pública que nos ayude como un mecanismo que nos ayude también a trabajar todo esto que estamos hablando que sea esa herramienta que nos pueda defender también desde ese espacio más del Estado y del Gobierno. Pero adicional, si nos estamos organizando, o sea, aquí no se ha detenido, quería hacer bien enfática en que las personas que estuvimos involucradas organizando esta convocatoria originalmente estamos en ese proceso de continuar organizándonos para recopilar, estamos recopilando toda esa información que recibimos en esa convocatoria, estamos tratando de redefinir nuestra comunidad para atemperarnos a la realidad actual de Puerto Rico entendiendo cuáles son esos proyectos, esos géneros, subgéneros, formas de crear danza que están más actualizadas, todo lo que han mencionado, ¿no? Así que, sí, mientras nos redefinimos como gremio y de todo eso siempre, ¿verdad?, abierto a la comunidad, seguimos buscando trabajar, ¿verdad?, para formalizar esto que se acaba de comenzar. por el momento hay un, digamos, un movimiento que se está llamando de manera tentativa Bailarines Puerto Rico UNIDES y de ahí vamos a, entonces, a convocar más, sí, asambleas, vamos a buscar tener ese insumo de todos los que, de todas las personas que quieran ayudar y de alguna manera colaborar. A mí me parece que esta conversación contigo, Cordelia, ha sido bien, bien fructífera, o sea, yo estoy aquí tomando todas las notas de todo lo que usted dice porque ciertamente personas como ustedes que ya han pasado por unos procesos para nosotros es importante y ciertamente queremos, sí, buscar la manera de que nos podamos unir a otros gremios, como tú mencionas, que ciertamente sí tenemos unas necesidades muy similares. y yo sí creo que una unión o un sindicato nos puede ayudar y yo creo que es una herramienta ahora mismo que nos va a ayudar más, pienso yo, no sé. Dentro de eso que estás mencionando, quiero, porque tal vez hemos ya recorrido el camino, dos puntos, y ustedes, claro, definir cuáles son las diferentes expresiones del baile, pero además de eso, en términos de siempre va a haber gente joven que está entrando, así que hay que definir y esto también para los actores, las personas que ya llaman trayectoria, como ustedes, pues responden a una serie de condiciones de trabajo diferentes, o sea, la paga debe ser más, etcétera, etcétera, debe haber siempre un espacio para los que empiezan que tal vez no pueden cumplir con las cuestiones económicas que se le requiere a una persona que ya lleva más tiempo en la profesión, o sea, que hay que, definitivamente son los gremios los que tienen que establecer cuáles son las condiciones de trabajo considerando todo eso, y lo otro que yo creo que es bien importante es que en Puerto Rico yo creo que en muchas partes del mundo cuando tú dices una unión por alguna razón me van a caer chinches, lo sé, es una mala palabra, es de izquierda, la política que sea comunista, esas cosas y hay que eliminar eso, hay que eliminar eso, esto no es una cuestión política, esto es una cuestión del derecho al trabajo y de organizar el trabajo de una manera que se respete y que sea, que responda a las necesidades de los que ejercemos esa profesión. que debería haber respeto por la unión, la unión es algo importante. sí, porque y es algo que ha servido a muchísima gente a lo largo de la historia. Exactamente, y porque es unión, es unión porque es la única manera en que se logra el que se puedan respetar esas cosas es si todos nos unimos y yo creo que yo no sé, yo le hago un llamado a mis compañeros actores a que aprovechemos también esta ola y nos organicemos y unamos esfuerzo con ustedes porque realmente hay muchas cosas que nosotros podemos y que son en común cosas que son claro, cosas que son en común porque se trata de como dices tú un arte viva. Tengo que pausar, regresamos de inmediato. No se retire, en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. ¿Te enteraste? Está de vuelta el arroz joya que tanto nos gusta. Nuestro arroz joya USA, el original, el que tiene menos granos partidos. Búscalo ahora en tu supermercado, arroz joya, grano mediano, con el sello USA, el que nos encanta por su delicioso olor, por su sabor, porque es sueltecito, granosito y agarra el mejor sabor. Tú mereces lo mejor, arroz joya, grano mediano, sembrado y cosechado en USA. Hoy voy a prepararlo con salchichas. No, no, no. Mejor con corned beef. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles punto por punto. De lunes a jueves a las doce del mediodía por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo y en internet por www.wc740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía ya en la última parte de esta conversación sobre el teatro, sobre el ballet, sobre este proyecto que no iba a resolver absolutamente nada y afortunadamente pues fue retirado porque no iba a cumplir con absolutamente ninguna necesidad que tienen los bailarines. Pero, Aureo, tú querías hacer unos comentarios específicos sobre el proceso. Ya que estamos en el último segmento, aprovecha para hablar lo que han sido estas últimas dos semanas en las que se ha ventilado todo esto que me parece que con muchísimo éxito. Así que realmente eso quiere decir, fíjate, eso revela algo importante para mí y es porque el ballet puede ser algo que tú llames silencioso. O sea, que la gente que lo va a ver al teatro, no sé qué, pero el auge que tomó te da a ti una noción bien clara de lo importante y el reconocimiento que tiene en el país el ballet. O sea, la danza. La danza. Vamos a decir la danza en general. La danza es algo de lo que somos nosotros los puertorriqueños sin la danza. No, imagínate, desde que nacimos nos estamos moviendo. Bailamos cuando llueve, olvídate de eso. Ok, Aureo. Pues yo, quería mencionar que como bailarín y también como empresario de la danza, ¿no? Me siento sumamente orgulloso de mi gremio porque en la convocatoria que hizo Michi para discutir el proyecto de ahí en el que se logró convencer a las personas que habían sometido ese proyecto de ahí de que no era una buena idea y de que los retiraran. tenía todos los elementos para que fuera un salpa afuera, terminara como el rosario de la aurora y realmente se volviera una cosa fea y sucedió completamente lo opuesto. Los bailarines demostraron que se pueden tener conversaciones incómodas de una forma respetuosa, de una forma inteligente, dándole el turno a todas las partes para hablar, aun cuando sabíamos que nos iban a decir cosas que no nos iban a gustar o que nos iban a presentar un punto en el cual nosotros estábamos completamente en contra y no se interrumpió, no se atacó, no se fue a lo personal, se le dio a todo el mundo su turno y se habló de una forma extremadamente inteligente, informada y cortés al punto en que se dejó saber de una forma categórica y clara. Nosotros no vamos a aceptar esto, pero te vamos a convencer de que no es una buena idea, no sencillamente vamos a formar una gritería y el que grite más duro es el que gana. Y yo creo que los bailarines como Dremio demostramos que en Puerto Rico se pueden solucionar los problemas de esa forma. Fantástico. Marina, tus palabras. Yo estoy totalmente de acuerdo y quiero aclarar que fue un trabajo en conjunto, el nivel de organización, ¿verdad? Las comunicaciones entre los bailarines comenzó luego de que vimos ese primer post sorpresa de Noticel, que nadie sabía nada de lo que estaba pasando y entonces pues ahí fue que empezó la comunicación pero dentro de ese mismo día de la reunión fue bien rewarding. En español traduce por todo el cerebro en los cortocircuitos. ¿Cómo se hizo el desglose de una manera no emocional sino bien punto por punto paso por paso esto fue lo que pasó? Este día nos enteramos de esto, lo próximo a pasar fue esto, este chat que ya existía que era solamente para avisar si alguien necesitaba maestros sustitutos o hay audiciones de esto o hay funciones de esto se fue creciendo y se fue regando la voz y entonces de ahí pasó esto pero todo paso por paso todo muy organizado todo con cosas reales de verdad que como dice Aureo yo estoy más que orgullosa de nuestro gremio porque no fue una explosión emocional fue todo de paso Exacto Déjame un chance a Michi tus palabras Sí, no yo estoy definitivamente de acuerdo con los compañeros y así mismo pasó esto fue por eso digo que como que los astros se alinearon de una forma en que todo el mundo estaba en la mejor disposición de apoyar de colaborar sobre todo con las personas que estábamos organizándolo para que fuese de esa forma como mismo Aureo ya describió y fue un esfuerzo totalmente colaborativo nunca tuvimos mayores contratiempos ni siquiera ese día ni siquiera porque esto todo se trabajó en tres días o sea esa convocatoria y todo lo hicimos en tres días Bueno se fue la luz y como quiera y como quiera se movilizó todo el mundo y la hora de comienzo era a las 11 de la mañana y comenzamos a las 11 y 38 en un espacio alterno moviendo a la prensa moviendo todo el mundo moviendo el canal de YouTube que iba a poner el live o sea todo eso lo hicimos porque todo el mundo estaba en la misma página ¿verdad? con el mismo deseo y era el mismo norte así que sí yo también estoy súper orgullosa de nuestro gremio y a diferencia de otras personas yo sí siempre he sabido que tenemos la capacidad para esto eso es lo que es colaborar eso es lo que es la colaboración exactamente yo realmente lo felicito porque esa es la base esa es la base para comenzar y ustedes yo creo que también tiene mucho que ver con la profesión de ustedes del baile siempre la disciplina es algo que es tan importante para ustedes esa es la base para comenzar a organizarse de una manera estructurada y el camino es bien largo y van a encontrar tropiezo porque siempre pasa siempre pasa sin embargo hay espacio para todo y eso es eso es lo que hay que mantener la mente abierta porque hay espacio para para todo el que quiera entrar a ejercer esa profesión y cada vez se va haciendo más claro si se establece esa estructura realmente para mí ha sido revelador a mí me llamó la atención con la rapidez que ustedes respondieron y de momento ustedes hicieron a mí me parece que estos estaban tratando de pasarlo como por debajo de la puerta el proyecto pero ustedes inmediatamente se organizaron y ahora que tú me comentas que tú sabes se desarrolló de una forma tan coherente y con tanto respeto pues me da mucho más esperanza de que de verdad es algo que sí se puede lograr y mira le hago un llamado a mis compañeros actores de que nos debemos reunir y yo creo que debemos cada cual establecer cuáles son las condiciones que necesitamos y queremos y sentarnos nosotros también porque yo creo que mientras más seamos mejor definitivo y eso son las fuerzas que van a traer el cambio ¿no? es la cosa que uno tiene que entender lo que es aportar que es no esperar y sobre todo asumir responsabilidad no esperar que caiga el maná del cielo y que surja de nuestras necesidades de aquí particulares que es un mercado diferente a los otros mercados después que nosotros tengamos claro eso entonces podemos comenzar a hacer alianzas con mercados de afuera y alimentarnos de eso pero por el momento hay que mirar hacia nuestro interior y mirar cuáles son esas necesidades y cuáles serían los puntos que nosotros vemos en los que se pueden resolver porque las personas que están dedicadas a la danza en todas sus manifestaciones tienen sus propias cada una de esas manifestaciones tienen necesidades diversas sobre todo ahora en que hay tanto asunto donde tú puedes expresarte porque no es tan solo las salas de teatro no son solo las escuelas no son las redes sociales eso es una locura es mucho es mucho y por eso es que que hay que mirarlo con calma hay que mirarlo con cuidado y sobre todo hay que mirarlo no pensando en algo solo para mí sino lo que sería cómo es que va a favorecer a todo el mundo y rapidito nosotros podemos compartir en términos del uso ahora por ejemplo en TikTok la cuestión de la danza es eso ha explotado muchísimo podemos compartir en términos del derecho y cómo se debe recompensar el uso de nuestro trabajo porque en el momento que filman una danza o tú haces una coreografía para las redes sociales pues ahí hay un elemento del uso que le vas a dar ese trabajo que tú hiciste y los actores y que una vez lo sueltas en las redes sociales ya sos el infinito pero son muchas cosas eso es lo más difícil de regular es difícil ya después que va a las redes no lo puedes controlar sí pero ya hay por ejemplo la lucha grande de Sagaftra en esto de esta última huelga tenía que ver mucho con eso y con artificial intelligence pero si ya hay otras uniones que han caminado eso y han enfrentado eso pues ya uno puede tú sabes coger de aquí y de allá ¿entiendes? pero tenemos muchas cosas en común así que yo espero que esto no se quede aquí Michi las últimas palabras para ti que me quedan dos minutos sí eso mismo yo no tengo mucho más que aportar a lo que ya han hablado realmente estoy muy contenta con lo que está ocurriendo vamos a continuar esto no va a parar definitivamente esa es la energía y el ánimo que se siente así que siempre abiertes a colaborar como está hablando Cordelia y espero que esto sí sea ese espacio de nuevas cosas chéveres e importantes para nosotros los artistas que definitivamente lo necesitamos me queda un minutito más Aura te lo doy a ti primero para agradecer la oportunidad de poder expresarnos aquí públicamente un llamado a todos mis compañeros bailarines y actores eso me gusta a mantener la dignidad de nuestra profesión porque básicamente esto es lo que esto es lo que hicimos nosotros mantuvimos la dignidad de nuestra profesión y dejamos ver a Puerto Rico y al mundo entero que somos profesionales que nuestra profesión vale y que se puede defender de una forma digna cortés y llevando la verdad y con firmeza seguro y que realmente los beneficios son merecidos si alguien supiera si los que no están en la gente del capítulo vamos a empezar por ahí el esfuerzo que es la actuación el ballet lo poco que se gana los meses que tú estás ensayando para después tener tres funciones esa cuestión de que no se paguen ensayos es algo que es terrible en Estados Unidos en los medios de teatro tú cobras un salario como cualquier otro trabajador se te paga todos los días que tú vas a trabajar o sea hay una serie de cosas que realmente tenemos que y si nos unimos yo creo que podemos hacerlo realmente basado obviamente en las realidades nuestras que son diferentes bueno pues estoy más que agradecida gracias Delvis por esta oportunidad gracias muchas gracias por estar conmigo en la vía telefónica bueno a ustedes gracias por escucharnos gracias a nuestro director técnico Argenis Carbonell y amigos a ustedes muchísimas gracias por escucharnos que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno gracias